El Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, el máximo órgano legislativo de China, concluyó el lunes su sesión bimestral de cinco días de duración. La APN adoptó durante la sesión las revisiones de la Ley de Administración de Drogas, enmiendas a las leyes sobre administración de tierras y de bienes raíces urbanos, y la Ley de Impuestos sobre Recursos. El presidente de China, Xi Jinping, firmó los decretos presidenciales para promulgar las leyes. Li Jiangsu, presidente del Comité Permanente de la APN, presidió la reunión de clausura a la que asistieron 167 miembros del comité. En la clausura, los legisladores también aprobaron los tratados de extradición con Sri Lanka y Vietnam. Al elogiar la Ley de Administración de Drogas Revisadas, Li suprayó la aplicación estricta de la ley para garantizar el acceso del público a medicamentos seguros y efectivos. Por otro lado, Li destacó que las enmiendas a las leyes sobre administración de tierras y de bienes raíces urbanos son de gran importancia para empoderar a los campesinos con más derechos de propiedad, proteger sus derechos e intereses legítimos y promover la vigorización de las zonas rurales y el desarrollo urbano-rural integrado. Durante la sesión, los legisladores deliberaron sobre un informe acerca de la implementación del Plan de Desarrollo Económico y Social Nacional y un informe sobre la implementación del presupuesto de este año. Los legisladores también revisaron informes sobre la reforma y el desarrollo de la educación preescolar, la aplicación de la Ley de Prevención y Control de Contaminación del Agua y la aplicación de la Ley sobre Promoción de Empleo. CGTN, en español.